Génesis 3 Génesis 4 Génesis 4 Génesis 4 Génesis 4 Génesis 4 Génesis 5 Ahora, pues, cuidado, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y comiendo de él viva para siempre 23 y le echó Yahvé Dios del jardín de Edén, para que labrase el suelo de donde había sido tomado. Génesis 4